Escucha esto para atraer amor por todos lados. Atraigo el amor por cualquier lado, por cualquier lugar. Atraigo el amor por cualquier sitio. Atraer el amor me gusta, atraer el amor me encanta. Doy siempre el 100% en el amor. El amor me llena de vida. El amor me llena de júbilo y alegría. El amor es mi felicidad. Atrayendo amor y repartiendo corazones, me hallo en estos momentos dichosos. Amo y atraigo. El amor es mi identidad. Soy un ser puro de amor. Un ratito juntos, para el amor. Y yo, para mí y el amor, juntos, en un mismo corazón. Por los siglos de los siglos. Amén.